de la basura y precisamente mientras vamos a ver este esta cama de imágenes que tiene que ver con las consecuencias de las lluvias no dejamos a un lado el tema de la basura porque como se lo comenté van ligados tenemos muchísimos comentarios nos dicen que está cerrado el paso a desnivel en los puentes Bicentenario y Porfirio Díaz por anegamiento hasta nuevo aviso nos dicen también que no hay paso entre Ojoapa y Juxtla Huaca esto debido a la junta de los ríos inundado el acceso al estacionamiento del hospital de la niñez el bacheo desde hace unos días que hizo el municipio de Oaxaca de Juárez en colegio militar y álamos desapareció y así está la mayor parte de las calles en la capital y municipios como Jocotlán y Santa Lucía del Camino estos aspectos que estamos viendo corresponden precisamente a la situación por la que estuvimos atravesando hace algunos días la semana pasada en en Oaxaca de Juárez que se solucionó pero tenemos la la amenaza pueda pueda repetirse José Ángel Álvarez coordinador de servicios municipales de Oaxaca de Juárez nos habla precisamente de los programas que ha adoptado el municipio de Capitalino para la recolección de de basura en la ciudad nos dices José Ángel en este momento solamente los recolectores de basura van a estar recopilando basura orgánica así es mira todas estas imágenes que estamos viendo son del mercado de abastos si no me equivoco ya de esas imágenes que tienes ahí ya no hay nada de esa basura todas se recogió el día de ayer muy bien ayer domingo dejamos completamente limpio el mercado de abastos claro se va a seguir generando basura que es la propia diaria que se genera esas imágenes que estamos viendo ahí son de aproximadamente más de 10 días que estuvo porque como esos puntos había no sé a lo mejor otros 14 más grandes y todo se limpia ayer todo todo este nos metimos de fondo para poder solucionar toda esta problemática y lo que me lo que estábamos comentándome ahorita no este la gente si va a salir a recogerla si estamos recogiendo la orgánica hace un momento platicábamos y te comentaba yo que los mismos barrenderos están haciendo la recolección de el casco de la ciudad del centro histórico porque ahí es donde los tenemos los barrenderos este pasan con las familias por las casas no y la gente sale y ellos mismos lo están pidiendo la gente que separen su basura si no se paran su basura no se la van a llevar porque si no nada más trasladamos un problema a otro lado si todos vamos separando la basura que es algo que tenemos que hacer no no nos ayudamos entre todos y no generamos tantos puntos y no la saquen a la calle es un tema muy importante no se puede tener la frotilla como no podemos seguir viviendo como estábamos viviendo aunque estemos acostumbrados estamos mal acostumbrados no el presidente municipal hizo un anuncio precisamente en esta en estos días de crisis sobre la probabilidad de aplicar sanciones a quien no haga conciencia a quien hay que decirlo de esta manera asume esta conducta de sociedad sea gente cochina y saque todos estos desperdicios a la vía pública es muy común deshacerse de este problema decir mientras yo no lo tenga en mi casa se lo puedo dejar a los demás si es una práctica demasiado común el ser humano es los seres humanos somos muy egoístas por naturaleza entonces si desgraciadamente mucha gente saca la basura y la deja en la calle y efectivamente el presidente municipal en su momento anunció que iba a haber que hay sanciones ya no las cuales están llevando a través de la alcaldía para poner en orden a toda esta gente y todos comemos esta situación sanciones económicas si sanciones económicas y de otros tipos también y de otro tipo jose ángel se me ocurre por ejemplo a la gente que llegaran a sorprender arrojando basura a la vía pública por qué no hacer lo que se hacía en hace muchísimos años con la gente que cometía faltas administrativas y que la policía detenía nos acaban a barrer este espacios públicos creo que lucía del camino hasta últimas fechas todavía lo lo estaba aplicando por qué no llevar este tipo de medidas también al municipio de oaxaca a quien se sorprenda arrojando basura a la vía pública obligarlo también a que limpie algunos espacios no pues no es ninguna mala idea eh digo este sería fantástico que toda esa gente nos ayudara a separar esta basura orgánica inorgánica no porque bueno pues ahí se van a dar cuenta realmente de lo que están generando y de programación no es no es ninguna ninguna mala idea yo creo que vale la pena valorarla bien no y además porque se va a sentar un precedente y digo cuando se vea que una persona ha sido sancionada de esta manera el resto de la población no va a querer asumir este tipo de compromisos no y esta misma persona no creo que lo vuelva a repetir créeme lo que es una situación en lo que ya te pones a separar toda la basura no quieres ni separar la propia ahora que te pongan a separar todo lo de los demás yo creo que es una muy buena idea sobre advertencia no hay engaño ya la gente ya no tiene pretexto para salir a arrojar la basura la viapuja si así es ya llevamos con esta campaña más de una semana mucho más de una semana entonces ya es importante y se ha respondido la gente fíjate que ha habido buena respuesta si ha habido bastante buena respuesta hay otros sectores que no les interesa y tal pero pero si ha habido buena respuesta la gente si está participando fíjate lo más curioso en los centros de acopio la gente que más participa la gente mayor no yo creo que con el tiempo nos vamos siendo más conscientes de las cosas que hicimos mal no o hacemos mal entonces nos entra más conciencia para ser más cuidadosos de nuestro medio ambiente contempla el municipio programas para de educación de cultura precisamente para la separación de desperdicios hay hay acciones ya previstas para este tema si efectivamente estamos trabajando en ello ya estamos por terminar y el presidente municipal hará unas declaraciones al respecto en el cual es el plan siguiente a seguir así perdón digo el tema no no está solucionado en definitiva no 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 estamos avanzando bastante la ciudadanía está participando mucho los trabajadores del municipio tanto de confianza como sindicalizados han dado un apoyo muy importante pero el presidente municipal en estos días dirá cuál es el segundo paso no para seguir con esta gran acción ciudadana que nos como lleva ahora esta crisis que por la que acabamos de atravesar jose ángel podría hacerse parte aguas para que el municipio de oaxaca empiece ya con esto con este programa ecológico de separación de basura tener sus rellenos sanitarios debidamente estructurados buscar espacios alternos incluso hasta donde nos puede llevar esta esta situación pues bueno yo creo que mi modo muy personal de ver las cosas yo creo que un relleno sanitario como el que tenemos ya no se deben de hacer no hay que hacerlos ya más a conciencia con empresas o particulares o app que se haga alguna situación yo creo que lo personal pienso así no tenemos que darle ya solución a esto no podemos estar arrojando la basura al medio ambiente como está haciendo hay que hacer una separación casi todos los productos ahora todos los envases o plásticos con los que están envueltos la la comida todos son biodegradables todos son para volverlos a ocupar este no son biodegradables pero son para son reciclables es decir perdón entonces yo creo que con todo esto si lo hacemos a conciencia podemos llegar a un objetivo que sea para beneficio general de la gente para todo mundo porque el tema es no contaminemos no sigamos contaminando no estamos acabando este lugar que es nuestro espacio bien empezaron ya con la recolección de desperdicios orgánicos viene la segunda etapa que es la recopilación de basura reciclable pero qué pasa con esta basura como llantas sillones refrigeradores televisores y toda esta basura de gran volumen que va a pasar con ella vamos en el programa que va a presentar el sincero hernández fraguas está programado y está calculado también el pasar un día determinado a la semana nada más por este tipo de productos no que todo mundo algún día pues tienes que cambiar el colchón la televisión ya no sirve etcétera entonces por todo y las computadoras también no entonces baterías no todo esto ya también está pensado y está él va a ser él va a ser el anunciamiento en estos días va a ser punta de lanza el municipio de oaxaca de juárez en este trabajo que se realiza seguramente algunos otros municipios van a se van a tener que ver obligados a copiar este modelo de trabajo si así es este porque lo vamos a ser integral el tema ser un programa integral no nada más separar la la basura biológica y no nada más separar los sólidos que se pueden reciclar sino es integral es completo perfecto vamos a ver estas estos aspectos de la lluvia auditorio porque le tengo muchísima información sobre esta situación que también ha afectado municipios de la zona metropolitana sobre todo santa cruz jocotlán que es el área más afectada por las lluvias que cayeron el viernes sábado y parte del del domingo nos dicen por ejemplo que en el fraccionamiento itaviani se vio afectado por la lluvia lo cuestionable es lo que sucedió con el presidente municipal de santa cruz jocotlán alejandro jarquín quien prefirió acudir a un evento político de andrés manuel lópez obrador que emprende acciones que emprender acciones de auxilio a la población afectada ciento treinta y ocho familias evacuadas en las colonias mi ranchito fraccionamiento los cántaros el fraccionamiento itaviani la paz independencia y el edil preocupado por su futuro político protección civil de jocotlán no cuenta con un atlas de riesgo eso es lo que nos dicen por ahí tenemos aspectos precisamente de de la lluvia que afectó a este municipio esa es la fotografía que alguien subió a las redes sociales en el momento en que alejandro jarquín presidente de jocotlán se encuentra en ese evento político de andrés manuel lópez obrador cuando su municipio requería ayuda y requiere todavía ayuda nos dicen que el gobernador alejandro murada encabezó las tareas de ayuda a la población afectada junto con el ejército mexicano se implementó el programa de n3 de auxilio a la población eso es lo que nos dice una persona del auditorio también nos dicen que carmelo pacheco es un mototaxista y en la administración de alejandro jarquín fue designado como comisario de protección civil él es hermano de giselo pacheco síndico hacendario estos datos nos comparten y bueno si usted va a viajar le sugiero tenga precaución nos dicen que hay afectaciones por lluvias en el tramo carretero que va de mitla hacia yutla miges a la altura del paraje el portillo hay un derrumbe derrumbe que obstruye el carril de la carretera en ayutla zacatepec hay cuatro derrumbes que tapan totalmente la comunicación en el tramo yocochi zacatepec esto es como referencia antes de llegar a san juan comaltepec vamos a hacer una pequeña pausa auditorio regresamos a espacio ciudadano nuestra línea directa dos ciento cinco sesenta y tres cero cero hoy nos acompaña jose ángel álvarez coordinador de servicios municipales de oaxaca de juárez platicamos con él de este tema de la basura vamos y regresamos